El materialismo está terminando nuestro mundo. Nuestro mundo es el espíritu de los árboles, de las hojas mágicas. Y convoco a todos los yachas, a todos los shamanes del mundo, unificarlos para difundir en el mundo y decir no destruir la naturaleza, no destruir las raíces. El materialismo está terminando nuestro mundo. El materialismo está terminando nuestro mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Siempre nosotros y nuestros hijos. Ayahuasca nos enseña a amar a la naturaleza, sino a ver la espiritualidad de la tierra. Gracias. 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 Gracias.